Sergio, he estado en Lima, está en Lima el día de hoy porque ha sido el encargado de presentar el informe El proyecto Minero Conga, comentarios al estudio de impacto ambiental y temas relacionados Producido por, elaborado por Robert Morán, junto con Michael Morán, del Environmental Defender Law Center Y bueno, vamos al punto, Sergio, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe al que se le ha llamado peritaje alternativo? Claro, es una evaluación, es una evaluación en verdad al componente hídrico del estudio de impacto ambiental Son 9.030 páginas que ha evaluado el señor Morán durante el mes de enero Y básicamente ha hecho un trabajo ya de campo y de relacionamiento con los técnicos de Cajamarca en el mes de febrero Hace dos días hemos retenido recién el informe y la traducción en español Y bueno, ustedes han tenido la primicia como medios aquí en Lima Y mañana recién presentaremos a Cajamarca, ¿no? Las conclusiones básicamente, así tú las has podido leer, ¿no? En el documento que hemos dado Que básicamente este estudio, así como se ha planteado, no tendría la licencia en ninguna parte del mundo En el Perú sí, pero en Europa, en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá No tendría una aprobación ¿Es un estudio flojo? Es un estudio con poca rigurosidad, pero que se lo ha pintado como que es la vanacea de estudios Porque Mineral de la Gocha ha dicho que este es el mejor estudio que se ha hecho jamás Claro, ellos tampoco pueden decir que está mal, ¿no? Pero sí ha sido importante que tengamos una mirada independiente del estudio de impacto ambiental Porque creo que mirando la coyuntura actual con los peritos que ha contratado el señor Waldeis y todo esto La valla que le ponemos a los peritos es bastante alta en función a estas observaciones que hacen ¿Cuáles son las observaciones centrales? Básicamente es que el estudio de impacto ambiental afirma y reafirma que las aguas de la zona de Conga Estaban contaminadas Razón por la cual se justifica el construir reservorios que le den mejor calidad de agua a la gente Entonces, en los análisis que se hacen a toda la zona de Conga Y sobre todo en las áreas de influencia de la indirecta que se le llama O sea, fuera del área del proyecto mismo El agua es bebida por la gente La gente bebe esa agua Y su modo de vida depende de la actividad económica de la crianza de truchas En tal sentido, el análisis que ha hecho el señor Morán demuestra que el agua es químicamente pura Entonces, si bien es cierto que hay niveles de acidez Y en algunas zonas se han encontrado también restos mínimos de heces fecales No, también de animales y de humanos Que es normal en el campo Que es normal en el campo En general, el agua la gente la toma Bueno, pero la gente de Yanacocha, los ingenieros decían pues que ese era un agua sentada Que solo se llenaba la laguna con la lluvia Podría ser que alguna laguna tenga un nivel mayor de acidez Pero en todas partes del mundo, las características de un espacio como ese tipo Como el que hay en la zona de Conga Tienen niveles de acidez que son comunes E inclusive los restos orgánicos que hay en el entorno Generan también un nivel de acidez En tal sentido, si hablamos de la pureza y lo que significa para la vida de la gente El agua es pura Entonces, es una primera observación Una segunda observación es que la empresa siempre ha dicho Y hemos traído algunos videos que te lo vamos a dejar acá Para que tú veas las contradicciones en las que entran los técnicos Para las poblaciones le dicen No se preocupen, los reservorios que vamos a hacer van a infiltrarse Pero cuando han venido acá algunos canales de la calle de Lima Han dicho, no, las lagunas son impermeables Y no hay ningún tipo de conexión El señor Morán estableció en una de esas conclusiones En función al estudio de rocas En función a las fallas, grietas, porosidades de las mismas Que hay interconexión entre las aguas superficiales Y las aguas subterráneas y los manantiales En tal sentido, una explotación que tiene 660 metros de profundidad Definitivamente va a afectar de manera significativa Los manantiales que están circundando en el entorno de Congo Que son 682 ¿Y que todo eso se contaminaría o impactaría? ¿Cuál es el término exacto? El término es que dejaría a todas las cuencas Impactadas significativamente de manera permanente O sea, ¿esa agua ya no la podrían usar para las actividades cotidianas los agricultores? La gente no, porque básicamente la ley le permite a la empresa Que una vez que entra a operaciones Le puede vertir agua a los cuerpos O sea, puede ser a los ríos, a las quebradas Tipo 3, que es para consumo de animales y riego de plantas El problema es que esa agua es la que toma la gente Entonces si tú le dices que vas a tener más agua de calidad Pero quizás para riego Pero el problema es que la gente tome esa agua Y hay una contradicción y un problema que se va a generar ahí Seguro que en algún momento, si es que el proyecto va Generará conflictos en las zonas Un tema que yo te escuché en la conferencia ahora en la mañana Era que además había un problema con el estudio Los estudios hidrológicos que nos habían terminado Y que si iban a vaciar las lagunas Y después recién iban a terminar los estudios ¿Esto está confirmado? Claro, si tú miras la resolución En el artículo 3, la resolución del 27 de octubre del año 2010 Establece que se aprueba el estudio de impacto ambiental Pero el estudio hidrogeológico en el artículo 3 dice El estudio hidrogeológico se presentará todavía en el 2013 En marzo del 2013 Y el 2012 se suponía que ya iban a hacer operaciones en la laguna Y el gobierno le está, claro, en el 2012 O sea, primero desaparezco la laguna, te seco las cuatro lagunas Y después presento el estudio hidrogeológico Primero te quito el riñón y después te hago tu análisis de orina O sea, más o menos así es, ¿no? Así lo he visto clarísima Entonces, es un tema que es importante mirar, considerar En la medida que el Estado también ha querido apoyar un poquito el tema de la empresa Y tenemos documentos originales de reuniones que tenía la Autoridad Nacional del Agua aquí en Lima Donde ellos han querido también apoyar a la empresa Y van a terminar los estudios, por ejemplo, de la Laguna Azul Que van a secarla para convertirla en desmonte Zona de desmonte Van a tener los estudios de la Laguna Azul, el IGP, el INGEMET y el ANA Recién en siete meses O sea, estudios de hidrogeología, sísmica, geología Recién lo van a tener Entonces, el señor Morán dice ¿Cómo se atreven a poder decir que no va a haber ningún impacto significativo Si es que no tienen los datos de esa laguna? Entonces, son temas puntuales O sea, son temas puntuales En función, no mirar el corto plazo de lo que puede pasar en Conga Porque el corto plazo está en función de la operación Sino mirar el largo plazo En ningún país del mundo se aprobaría un proyecto Donde el gobierno, el Estado, en este caso el peruano Tendría que comerse el pleito de tener que remediar estos temas De las aguas tratadas eternamente Ahora, cuando hablas del corto plazo Estás hablando de 15 años, 10 años De 5, 10, 15 años ¿Y el impacto de este proyecto? Es permanente Es permanente Es permanente Es permanente en función a que no se han establecido claramente Ni el estudio de impacto ambiental demuestra Que eso no va a ocurrir Ahora, otra cosa que me llamó la atención Y revisando el informe más tarde Llama, realmente llama mucho la atención Es el tema de la imprecisión en varios de los datos ¿No? Sí, claro El tamaño de los reservorios La cantidad de agua que se va a bombear ¿Puedes explicarnos un poco eso? Es que generalmente lo que dice el señor Morán Es que los científicos o los estudiosos Que han hecho el EIA de Conga Se basan en predicciones Y omiten datos que no les convienen Por ejemplo, en el caso de la laguna El Perol Ellos afirman Y ellos, bueno, sí reconocen Que va a haber un nivel de impacto Al momento que tú haces 660 metros de profundidad Y esos 600 metros liberas roca con agua Esa roca con agua se contamina Pero en el caso de la laguna Chayogón Donde hay gente Y donde la mayoría de comunidades La mayoría de los portadores Han formado empresas con la mina Ese dato, por ejemplo Que va a ser lo mismo que en el Perol No lo dicen No está en el informe O sea, como que si el Perol y Chayogón No fueran a hacer actividades parecidas Sino que la diferencia es que uno va a tener Ciento y pico metros menos Nada más de profundidad Pero al final el impacto va a ser el mismo Sino que no lo dicen porque hay gente Y esa gente son sus empresarios Que trabajan con ellos Que se supone que son los beneficiados Y los que han respaldado el proyecto Los que en este momento están respaldando el proyecto ¿Qué otros aspectos Que relevar del informe? Un tema del informe es que La empresa ha dicho siempre Como te decía al principio Que para la comunidad Lo que van a hacer Va a filtrar agua Y va a seguir generando manantiales Pero los técnicos Que se han presentado Acá en algún medio local Han dicho que no va a generar manantiales Porque son impermeables El señor Morán Ha establecido que Tanto las aguas superficiales Como subterráneas Tienen interconexión Con los manantiales Y eso tira por la bordo Mucho de las observaciones Que ha hecho La empresa minera O afirmaciones que han hecho Las empresas mineras Su informe lo dice así Otro tema es Lo relacionado a la institucionalidad También nacional El tema El hecho de que Bob Morán haya validado Cada uno de los puntos De observaciones del Minam Ha sido importante Si bien es cierto Bob Morán ha hecho una evaluación Más integrada De este estudio Reconoce Que el informe de Minam Está bien hecho Pero Yanacocha va a decir Que José Chávez Es este José Chávez ni lo conoce Militante de Tierra Libertad Y entonces Marco Arana Bueno Este Marco Arana trabaja Obviamente en Grufides Pero yo como coordinador Ahora de Grufides Lo que estoy cuidando Es que Los temas técnicos Ni se politicen Ni se partidaricen Y eso es una Es una Es una meta Que yo tengo Como Claro Lo que tú señalas Es Perdón que te interrumpa Es El informe Que después El ministro Pulgar Vidal Bueno Decía que no lo encontraba En fin Más allá de ese tema formal El informe que hizo El ministerio del ambiente Es totalmente correcto Se corrobora Luego del análisis En la mirada De uno de los mejores Hidrogeólogos Que hay en el mundo Que es el señor Morán Corrobora y lo valida Y dice que está Muy bien hecho Y de hecho Seguro que sí Porque ha sido Elaborado por profesionales Técnicos del ministerio del ambiente Que en cada uno de sus campos Han hecho observaciones válidas El que no haya tenido La firma oficial O que haya sido Una memoria entregada En las manos al premier Es otro tema Ahora tú decías Que algo importante Que algo que hay que revisar Y yo coincido en eso Contigo El ministro del ambiente Coincidía con nosotros También creo que antes El ministro Era que la institucionalidad ambiental Tenía que jugar un rol En el tema De los estudios De impacto ambiental Ese es un tema Que bastante Le llama la atención En la mirada De un extranjero Que siempre es bueno Tomarlo en cuenta Porque es increíble Que un estudio De impacto ambiental No sea ni siquiera mirado O sea No se permita Que el ministerio Del ambiente Que vea un tema De estudio De impacto ambiental Al quitarle La posibilidad De que el ministerio Del ambiente Mire el estudio De impacto ambiental Le quitas Y rompes la institucionalidad Del país O sea No nos damos cuenta En verdad Que estamos limitando La capacidad del ministerio Y estamos En lugar De fortalecerlo Estamos debilitando Su capacidad de actuación Referente a estos temas Obviamente la PCM Quiere concentrar Esas competencias A un nivel De presidencia De consejos de ministros Pero creo que Eso le haría un daño Al país En la medida De que no se podría Fiscalizar adecuadamente A mi me gustaría Mucho por ejemplo Que cada gobierno regional Tenga un fondo Independiente Que pueda hacer Una evaluación De estos estudios De impacto ambiental Desde el gobierno regional Y pueda tener Su medida Se podría decir Lo que puede suceder Lo que dice La sociedad de minería O en fin O los medios Afines a Yanacoche Es que No hay capacidades técnicas En las regiones Para hacer esto Sí, pero se pueden generar Y formar Yo creo que El hecho de decir Que no hay No quiere decir Que en el futuro No las tengan Es obvio Que los gobiernos Nos dicen Yo me acuerdo Con un ministro Y Sassi Nos dijo alguna vez Ustedes acá No pueden hacer Este tipo de actividades Pero si fortaleces A los gobiernos regionales Fácilmente le puedes Dar esa competencia Quizás no todo Pero al menos Tendrá algún nivel De injerencia Porque son los que Viven en la zona Son los que viven En la zona Y son los que deben Mirar Cómo se orienta El desarrollo de la zona Aparte que Se aprueba O no se aprueba Un proyecto Ahora Sergio Dejando el informe Dejamos el informe Una pregunta A cierre Digamos Porque se nos Se nos dio el tiempo Lamentablemente ¿Cuál es la evaluación Que tienes tú O qué expectativa Tienes tú En relación al peritaje Que está haciendo El equipo Que contrató La presidencia De consejo del ministro Porque Son profesionales Destacados Aparentemente Nunca le hemos Dejado de decir Seguro que son Muy destacados Yo he leído Su hoja de vida De los tres Y seguro que son Reconocidos En sus lugares Y han hecho Trabajos a nivel Mundial también El término Lo que tenemos Aquí un poco Lo que tenemos En consideración Es que Son los términos De referencia Por los cuales Han firmado Seguro que los peritos Estarán interesados En esta evaluación Que ha hecho el señor Morán Porque es un colega De él Son colega de ellos Y creo que Lo importante aquí Es que el presidente Regional Que es la cara visible De Cajamarca Conjuntamente Con el equipo técnico Podrán decidir Qué acción Se toma en función De esto Porque puede Selevar el debate A un nivel Más técnico Y si es cierto El tema de movilización Social es importante En la búsqueda De este cambio En normativa Que queremos Pero el debate Técnico Creo que Puede sentarnos A la mesa A la región Y ojalá También al gobierno Central Con sus técnicos Y decidir Qué es lo mejor Para el futuro De Cajamarca De Cajamarca De Cajamarca